Amigos se comenta que el plan de la administración de Biden para poner fin a una controvertida regla de inmigración el próximo mes ha provocado una nueva batalla fronteriza con los republicanos del Congreso, lo que obligó al presidente Joe Biden a defender su historial en un tema que será central para su ahora oficial campaña de reelección de 2024. El título 42 es una disposición oscura de la Ley del Servicio de Salud Pública de 1944, una ley que invocó el expresidente Donald Trump al comienzo de la pandemia en 2020 como un medio para bloquear la entrada a los Estados Unidos de la mayoría de los solicitantes de asilo. Bajo Trump y Biden, más de 2 millones de personas han sido expulsadas de la frontera entre Estados Unidos y México utilizando el título 42. Hace mucho tiempo, dijo Sergio González, director ejecutivo de The Immigration Hub, un grupo de defensa líder, sobre el levantamiento del título 42. Esto es algo bueno. El título 42 no es una política normal que de alguna manera se normalizó. Causó un mucho daño a mucha gente. Pero el plan para poner fin al título 42 ya ha sido atacado por los republicanos, quienes argumentan que las políticas de Biden han provocado un aumento de la migración y una seguridad más débil en la frontera. Como sabemos compatriotas esta semana, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, presentó un proyecto de ley para fortalecer la seguridad fronteriza que sirvió como una reprimenda directa a la administración Biden. Una vez que se levante el título 42 en dos semanas, la atención se centrará de inmediato en la frontera y en un aumento potencial en la cantidad de personas que buscan ingresar a los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional publicó un plan el jueves para abordar la migración después de que finalice la regla pandémica de la era Trump. El plan impondrá sanciones más severas para los inmigrantes que crucen la frontera ilegalmente y acelerará las expulsiones de los Estados Unidos, según un memorando del DHS. El nuevo plan se basa en meses de preparación por parte de la administración para el eventual levantamiento del título 42. En enero, Biden anunció nuevas iniciativas destinadas a frenar la migración durante un viaje a la frontera sur. La administración también ha implementado otras medidas que han afectado la cantidad de cruces fronterizos, como el requisito de que los solicitantes de asilo hagan una cita en la frontera utilizando una aplicación administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los cambios ya han marcado la diferencia. Los agentes de la patrulla fronteriza informaron un promedio de 140 mil detenciones de migrantes por mes en los primeros tres meses de 2023, por debajo del promedio mensual de 211 mil en el último trimestre de 2022, según muestran los datos de CBP. Si la tendencia continúa, podría haber un aumento menor una vez que se levante el título 42 que los aumentos anteriores en los cruces fronterizos observados bajo Biden, Trump y el expresidente Barack Obama, dijo Janice Gilman, directora de la clínica de inmigración de la Universidad de Texas en Austin. Escuela de leyes. Habrá un aumento en la cantidad de personas que intentan cruzar, dijo Gilman, pero todavía hay tantas medidas estrictas vigentes que espero que no veamos un gran número de personas ingresando a los Estados Unidos. La lucha por el título 42 destaca el desafío que Biden y otros presidentes han enfrentado al abordar un problema complejo y políticamente volátil que no tiene soluciones simples. Se comenta que Biden ha realizado algunas reformas al sistema de inmigración, como ampliar las protecciones y las vías legales para algunos inmigrantes que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen. La administración también intentó levantar el título 42, pero los tribunales lo bloquearon. Al mismo tiempo, Biden ha sido criticado por la izquierda por no actuar con mayor rapidez para deshacer las políticas de inmigración de Trump, un problema potencial para él a la hora de cortejar a los votantes demócratas en un tema clave mientras comienza a intensificar su campaña de reelección. Las encuestas públicas también muestran que los votantes de ambos partidos desaprueban el enfoque de Biden sobre la inmigración. Una encuesta reciente de The Immigration Hub y Voto Latino encontró que el 52% de los votantes cree que Biden está ignorando los problemas en la frontera. Los votantes también dijeron que escuchan más de los republicanos sobre el tema de la inmigración que de los demócratas encontró la encuesta, lo que sugiere que Biden está siendo ahogado por un constante redoble de mensajes republicanos de que la frontera está en crisis. González de The Immigration Hub dijo que las soluciones integrales de inmigración, más allá de levantar el título 42, no son fácilmente reducibles a los puntos de conversación de la campaña. No es un fragmento de sonido fácil, como, construye el muro, dijo. Eso es lo que lo hace políticamente complicado. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.